Encontré Isabel lo que me contó ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Escucha, escucha Encontré al Paquito Juan En la esquina del taguán Encontré al Paquito Juan ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡I wish I could be that guy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡I just got demoted! ¡Wooow! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.